Bueno, pues como pueden ver se recortó la parte del episodio pasado, aquí sigue la continuación por esta única cuestión es la que va a pasar Simplemente porque, no sé por qué de repente hubo tanto lag, por qué de repente cambiamos de situación Estábamos con los aldeanos y pasamos a cuevas a matar mobs que estaban justamente debajo de nuestros aldeanos Y bueno, vas a continuar con lo que debería ser el episodio normal y pues nada, así continuamos Sabes que no tengo tiempo para tus pendejadas, ¿verdad? Bueno gente, continuamos con esta triste historia, vamos ya para allá Desde arriba ya no se sintió tanto lag, pero aquí sí se sigue sintiendo Lo que significa que tenemos mobs aquí hostiles de una manera abrumadora Bueno, aquí vamos a colocar unas par de antorchas, ¿por qué? Pues básicamente porque... ¡Oh, caray! Porque necesitamos que no vuelvan a aparecer Y para que no vuelvan a aparecer Nosotros tenemos que hacer nuestra parte Y colocarla en suficiente iluminación Para que no vuelvan Como ven ¡Ah, un arquerito! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito hay escondido, nene! Oye, ¿en serio estoy fallando tantas flechas? ¡Qué bueno que tengo infinidad, porque si no! Bueno, lo que voy a hacer es quitar esta agua Supongo que todo esto proviene Del mar Que tengo fuera de casa No, 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 no me lleves fuera No, no, no No, te estoy diciendo que no ¡Perro, no! ¿Tan fuerte es la corriente? Eh, creo que están Estas físicas del Minecraft no me gustan ¿Desde cuándo el agua es tan fuerte? No, a ver ¿Por qué la sensibilidad cuando tienes lag Cambia de una manera abrumadora? ¡Ay, era hora! ¡Más! ¡Ay, ay, ay! Me caga el agua en Minecraft, pero Es lo que hay Que aguantar, claro No, 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 no Nada de empujones, compa Aquí lo que es Bueno Bien, bien Ya quitamos el agua ¡Uf! Ahora tú ven para acá Se acabó el lag, ¿no? Creo Creo yo que se acabó el lag ¡Uf! ¿Qué desenlace diría yo? No, no ¿Que siguen habiendo? Supongo que es del piso de arriba, ¿no? Del que Acabo de quitar el agua ¡Ay, ay, ay! Bueno Para eso tenemos un pico Que nos va a hacer La mayoría del trabajo Se llama El veloz En cierto No le pongo nombre A eso es a lo que me refiero ¡Ah, caray! ¿Quién siga? ¿Quién siga? ¿Quién siga? Claro, claro Sin miedo Supongo que al tener aldeanos Empiezan a generarse Zombies A la manera de Que los quieren matar Pero En serio Tengo tan mala suerte De que Justo Donde los coloqué Hay un spawn Bueno, no un spawn Sino Una cueva Justo muy delgada En la cual Caben Anda, hombre Explótame esta ¿Otro creeper? ¿En serio? Ay, ay, ay Se me quedó trabado Oye, ya no Deja de Déjame procesar algo Ah, qué suerte Que lo lancé ¿Por qué corre tan rápido Este? Ah, supongo que son Del Son Las que están Modificadas Por el Add on Los patitas Corrían más O sea que Aquí todavía Sigue habiendo Esos mobs Oye, voy a seguir Colocando en torches Porque Dios mío El lag que hay Y sigue habiendo Por aquí Y les aseguro De que no es mi celular Porque si fuera mi celular Los videos de GTA Irían igual de lentos Que este Así que en realidad Aquí debe haber algo Que hay gato encerrado Como se dice Como se suele decir Y aunque Minecraft Sea un juego Súper pesado O tal Yo no me creo Esas Aquí tiene que haber algo Que me dé un lag Increíble Porque en el GTA Con todos los gráficos Me va a estar mal Parece que No puede ser Que haya spawn De todo junto ¿Eh? Arañas Aparecen aquí Una Ahí Otro zombie Lo que más aparece Son zombies Creo que si son por Los aldeanos Que tengo Creo Ya no se escucha nada ¿Verdad? Si es que Deben estar aquí Encima de mí A seguir buscando Pues No El hierro La verdad es que Me está dando igual Ahorita No venimos a minar A ver si se escucha más Por aquí Silencio Sigue habiendo Pero Creo que ya no Simplemente Sería abrir Y cerrar El juego La próxima vez Ya no tendría El lag Que tengo Ahora Si Porque ya No se escuchan Ok Creo que Ya quedó Solucionado Obviamente De momento Como que El juego También no Procesa Que ya Los mate A todos O igual Sigue habiendo Yo que sé Pero bueno Yo aquí Voy a dejar Este episodio Espero que Les haya gustado O no 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 Si Si Lo vamos a dejar Aquí Porque ya Se expandió Mucho En el próximo Seguiremos Con lo de los Aldeanos Y vamos A ir A la aldea Y también Vamos a hacer Unos nuevos Planes O no Porque se me Acaba de Quedar Trabajo Juego Wow En serio Desde que Minecraft Uso este Auto Guardado Ni siquiera Puedo mover La cámara Ahora Minecraft No Responde Esperar Pues Bueno Pues aquí Lo vamos a dejar Espero que Les haya gustado Ya estoy Rompiendo Mi propia Casa No puedo Mover La cámara Y bueno Pues ahora Si Nos vemos En otro Episodio Supongo Y adiós Maldito La O sea Solo hoy No O sea Parece que Solamente hoy A ver si Cambio esta madre No bueno Pues ahora si Nos vemos Adiós Bueno Creo que Yo que Ya se me Quitó El lag Y ahora si Se nota La diferencia Ahora si Lo que vamos a hacer Va a ser Continuar Con nuestros Aldeanos Y vamos A ir A visitar Oye ¿Quién te crees Tú bastardo A ver Ven para acá Ah Te crees Muy verguita Ese perro Pum En todo el cráneo En el cráneo Además Bueno Ah caray ¿En serio Sigue habiendo lag? Bueno Vamos de momento A la aldea Que es nuestro Adjetivo Ahora mismo Agarré la porquería Nuevamente No hay Casa de herrero ¿Verdad? No No parece Ah caray Se cortó El mago Ahí ¿O qué? Vamos a tirar La grava Esto Es También 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 El arco También Este arco Esta piedra No Esto Tampoco Esto Tampoco Esto Si La cuerda No Esto También Lo vamos A tirar Esto Ya No Tampoco Esto Me lo Quedo Ah caray ¿En qué Versión De juego Estoy Ah caray Bueno Boost Que ocurren En el minecraft Por algo Estamos en beta Y nunca salimos En realidad Nunca dejó De haber betas Desde que salí La 1.2 No dejan De haber betas Sigue 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 Ah caray Los aldeanos No ofrecen Nada útil No tienen Lo que se Necesita Así que No sé Qué pasa El juego Reporta Muchos Errores Por lo que Veo Esto Nunca Me había Paso El juego Está Proceso Qué 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 Pero si Este es un Nueve Celulares No Obviamente No gana Altísima Pero En serio En serio Me lo estás Diciendo De verdad Listo Ya comimos Y lo que Vamos a hacer Va a ser Volver a casa Ya Creo yo En unas mejores Condiciones De Uf No sé No sé Voy a checar Qué está pasando Con mi celular Porque Este es un buen Celular Para grabar Para hacer Multitarea Y todas esas cosas Y de repente Está fallándome Así Porque sí No lo entiendo Muy bien Pero bueno Ahora sí Yo creo que aquí Vamos a dejar Este episodio Espero Les haya gustado Fue Un poco extraño La verdad De estar con Aldeanos Y luego De repente Cambiar A matar Tipos Zombies Y tal Y bueno También Para el próximo Yo creo que Ya vamos a empezar Con lo que serían Los preparativos Para navidad Que esta vez Vamos a colocar Para navidad Unas ciertas cosillas Un pino Quizás Regalos Obviamente no Pero igual Si consigo una textura De regalos Pues ahí ya veo Qué onda Y pues Creo que ahora sí También un skin De navidad Para mí Bueno Claro Supongo que estos episodios Ya van a estar En diciembre Porque este Todavía no lo Subo Bueno Obviamente Más bien Últimamente Estoy grabando Los videos Los domingos Bueno Los grabo Los sábados Y luego el domingo Los edito Y luego los programo Para que cada lunes Haga un nuevo video Y pues Bueno Ese es mi secreto De momento ¿Por qué? Pues porque la verdad Es que no estoy teniendo Tiempo para Hacerlos Y pues Esa es la mejor manera En la que me adapté Así que como quiera Cada lunes Subo un nuevo video Lo que significa Que tengo toda una semana Para ver Qué onda Con los comentarios Que obviamente Nadie me deja Que sad Cosas sad Serían estas La verdad que si Serían cosas sad Cosas sad Pero bueno Ahí seguiré Esperando sus comentarios De verdad es cierto Espero que les haya gustado Este episodio Y Si la verdad que Creo que esta vez No hay necesidad De checar la cámara Primera Y pues así Nos vemos Pinches caballos Feos eh Textura fea Fea Y pues nada Adiós Ya veré Qué tal con el lag Creo que también Bueno ahorita ya no hay mobs Creo que ya es mi celular Pero bueno Nos vemos En otro episodio Más De Caquita Y este fue raro Supongo que lo dividiré en partes Si lo voy a dividir en partes De tal forma que Bueno lo voy a dividir en dos partes Porque Supongo que ya son como 30 minutos Y pues nada Ahora si Nos vemos Y Adiós Música Música ¡Suscríbete al canal!